La UNI es donde está la sede de la tele, el radio, el gobierno... ¿Y cuántas veces viven ahí? Pues ellos dicen que son 300.000. 300.000 por ciento. Pero los que les da de comer dicen que son 90. Y ahora hay muy pocas chicas, ahora hay solo 3. Pero los exalumnos siguen estando vinculados a la escuela y están haciendo ahora un cortometraje. Y de hecho en la televisión, en TVRAS, en la televisión del polisario, todas las camarógrafas, todas, tú las ves con su melfa, son chicas. O sea, también tienen eso del empoderamiento de las mujeres. ¿Y dónde está la televisión de ellos?